Rosas Rojas A ver para la China China y contra Y los chinos locos de la coca Repetimos el chico de Catícuara, Andrés Sí señor Vaya cazador A ver para esta noche para Valeria y La Coquita Todo lo mismo, es muy especial La seguidora de mi carnalito Meyer A ver toda la gente de la zona sur Siempre, siempre con la buena música Oye cazador Este es el tema de Rosas Rojas Esto se baila brincando y jalando Vámonos este bonito tema Hasta Los Ángeles, California Escúchalo más esto, Mois Revilla Echándole sabor a sabor Esta noche Este es el príncipe de los sonidos En Puebla, Puebla, México Ah, pero qué sabor, eh Escucha, qué pedido tema, eh Esto se baila brincando y jalando Jalando y brincando Revisión de Cumbia Pero qué sabor Oye, qué bonito Lo nuevo de lo nuevo Rosas, rojas Así se lleva este bonito tema La música de Disco San Papi Hasta Los Ángeles, California Vamos a ver a mi carnalito Pollito Vámonos este bonito tema Se baila brincando y jalando Jalando y brincando Con sabor a Cumbia esta noche Es ahorro Escucha nomás esto Esto se baila y se goza Brincando y jalando Jalando y brincando Con sabor a Cumbia Vámonos este sabor Vámonos un saludo muy especial Para Hollywood Estéreo Vámonos para ti Un bonito saludo Para la noche a la bandota Oye, qué sabor, eh Venga el ritmo Venga el sabor Para Adrián Castro Que ya lo está sintetizando Vámonos Para Pista Vámonos Muelles Pérez Siempre con la buena música Venga los estampones Oye, qué sabor, eh Esta es la música Directamente desde Los Ángeles, California Para mi bella ciudad de Puebla Rosas, rojas Que traje para ti, mi amor Qué sabor Lo nuevo, lo nuevo Un tema Que recorrerá toda la Unión Americana Con disco Sarpapi Sí, señor El gordito del sabor Ahí va Oye, pero qué sabor, eh Báilala Gózala Gózala, báilala esta noche Vámonos esta noche Para Manuel Bravo, mi carnalito Un saludo para ti, Alberto Barce Gracias Siempre con la buena música Manuel Bravo Qué sabor Pero qué sabor Pero qué sabor Este es lo todo Lo nuevo Báilala Gózala Gózala Báilala Gózala Que boletas, guitarras La música tiene que más de Los Ángeles, California Hasta ahí